Solo quiero llegar A ese lugar donde puedo brillar Sueño con despertar A la orilla del agua Sentir el calor Ver las nubes pasar A tu lado Sin tener que ser Y por un rato no estar Poder descansar Ya llegamos hasta aquí Y en el camino aprendí Que aunque a veces cuesta Siempre vale la pena Vuelvelo a intentar Cómo duele aceptar Esa verdad que no quiero escuchar Pero es la realidad Es la llave que abre la puerta directa Hacia la libertad A un recuerdo La primera vez que decidimos confiar Y nos dejamos llevar Y nos dejamos llevar Ven a volverlo a intentar Sigo en el agua flotando Sigo cantando y soñando Sigo en el agua flotando Sigo cantando y soñando Ya llegamos hasta aquí Ya llegamos hasta aquí Y en el camino aprendí Y que aunque a veces cuesta Y aunque a veces cuesta Siempre vale la pena Volverlo a intentar Los errores del ayer Nos ayudan a crecer Y aunque a veces cuesta Siempre vale la pena Volverlo a intentar Sigo en el agua flotando Sigo en el agua flotando Sigo cantando y soñando Sigo en el agua flotando Sigo en el agua flotando